tu la ve tu la ve tu la ve tu la ve en esquina solida la esquina da como si no pasara nada tu la ve tu la ve mi enfoque en esquina solida Esquina como si no pasa nada Voy a ver su perra Te queda en su perra Ya cada vez no me da Yo voy pa' allá primero Tú la ves como si no pasa nada Esquina como que cocinada Como lo de Gimorita Loca, 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 quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, 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 quita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo ¿Cómo? En verdad soy delto, eres tú un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que enterrar esta noche un muerto Dale, nueve días Quiero que se mía en mi recámara, cámaras Luce apaga, gaga, tú, gaga, gaga, gaga Loca pa'l cara, oye Tú sabes que esto está de cara No te olvides, mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Baila, 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 baila Tú sabes que esto también está precaria Baila, 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 baila Tú sabes que esto también está precaria Baila, 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 baila Si tú no me puedes controlar Hoy, 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 te voy a raro a la canción Hoy, 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 que una noche de contigo Hoy, 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 te voy a raro a la canción Hoy, 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 hoy Le ponte el tron, a tu mano se acrugue Le ponte el tron, a tu mano se acrugue No me desolgo sin ti Que la infina gombra suba abajo y duro fuerte que doy Una vaso alto por la familia y sabes que yo soy Que la infina suba abajo y duro fuerte que doy Una vaso alto por la familia y sabes que yo soy Su cuerpo me da una bomba Me le quiero acelerar No lo puedo controlar Hoy, hoy, hoy Estoy a la locación Ojo, 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 ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!